ZOMBIE APOCALYPSE Bienvenidos al canal, soy Luis Coy y hoy estamos en Rainbow Seas Si te ha gustado, dale al like, suscríbete y no olvides dejar tus comentarios abajo Nos vemos ¿Para qué? Si no lo coge nadie Pues yo la cojo abajo, amigo Bueno, pues haberlo dicho antes, yo sé, estaba quitando a Echo que mire lo coge A par, a par no Cocina o bodega Hostia, ¿quién ha coido lesión, tío? Coido imbécil No, yo no Me has dicho que eres imbécil, ¿sabes tú? Ah, vale ¿Qué está con el Warden ese? ¿Qué está con el Warden ese? ¿Ese bien? ¿Guarden? ¿El Luico? Bien ¿Qué es mejor Harden que Warden? El Garden Harden Aseguren la zona y protejan las bombas Oye, me lío Señaladme arriba Señaladme arriba Uy, espera Voy a ir al otro lado, tío ¿Me has señalado? Claro, ya llego yo Yo tengo un peso pesado, tío Atención La posición de una bomba está comprometida Diez segundos Bueno Ya estamos, venga Cinco segundos Estoy Entrando por detrás Estoy suave Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Recibiendo imagen Verás como lo mataron Vale, se han pinchado ¿Se han pinchado? Sí ¡Oh! ¡Acho, tío! Morí con la C4, tío ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba La baja, arriba ¡Oh! Me ha hecho muy mal, tío Su puta madre, coño La baja está arriba, ¿vale? Y están entrando Floch y esto por ahí Por la puerta esa Y fuera está Va, va donde está la ventana Y... Y allí Y... Eso no ha visto A la escuela de somarte Gilipollas Está ahí unos cuantos Está ahí unos cuantos, Luis Vale Está abajo, ahora Está abajo, ahora Está acá por la ventana Está dando la vuelta A los tres ahí Falta uno Sal ahora Y lo carga Una granada Solo está vivo Uno de los atacantes Ah, se han matado al traído, vale Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Su posición está comprometida Está ahí Se ha encargado Vamos, coño Salta Será detectado Si permanece en esta zona Le han desviado No, no, está afuera, ahí Se ha metido por dentro O sea, la cámara no la detecta Ha saltado para abajo Sí Cuidado Está por la cocina Está por la cocina Solo faltan 15 segundos Dale, por ahí, por ahí ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Límite de tiempo superado! ¡Uuuh! 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 Perdón, fue yo perdí una partida Perdón, fue yo perdí una partida Tres contra uno, tú Sí Por el puto Fraz, ¿eh? ¡Uuh! Hombre, ahí no era el Fraz Ahí yo lo que intentaba Era quitárselo ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos abajo? Ahí mancega es como gilipollas No ha usado la habilidad, tío Porque no te das cuenta De que la tienes y ahí ya está Si es que a veces no sabéis Qué personaje lleváis, ¿eh? Mira quién fola Siempre coge el mismo El que no se usa El... El gas Gas ¿Y gas? Por eso Puede... Un atacante ha encontrado una bomba ¡Estén listas! ¡Estén listas! ¡Estén listas! ¡Estén listas! ¡Estén listas! ¡Estén listas! Pone aquí una, pon aquí una Aquí no Y aquí falta una, eh Yo tengo, yo tengo una más Pero no cerra arriba, aquí falta otra ¿Dónde? Oh, pues casi Tiene de la misma Aquí Aquí también falta, ahí Buah, aquí faltan dos, tío, ahí y aquí Pone aquí No estoy a cerrar arriba Pero ahí falta una Y tiene que cerrar arriba, no cerrar Joder, no sabía que ibas a seguir disparándole Ten cuidado que está ahí Sí, generos Está ahí capital ¿Pero dónde? Pues tiene que estar por aquí Enfrente porque ha tirado capital por aquí Oh Por arriba, tío Tenía Jim, tío, me ha matado Capitado de todas las escaleras y Jim también Remotada, tío Por las escaleras De atrás, sí, las de atrás Al pasillo, ¿no? Al pasillo, ¿no? Al pasillo, ¿no? Sí, la de pasillo Sí, la de pasillo, está atrás Bueno, me estabas todo apuntando antes Allí enfrente No, ahí, ahí, ahí Migue, ahí está el Jim y capital ¿Pu'a quién irá, eh? Ya, ya, sí Es que me han disparado ahí Os viro la puerta Os viro la puerta delante Por si las moscas Buenas sobre Oh, está aquí, tío No lo he visto Está detrás mía, tío Te estoy diciendo que está ahí Ya, pero está detrás mía, tío Detrás mía El cabrón Y salió ahí a la aventura Me cago en la puta, pera Dale Buenísima, Soger ¡Vamoo! Buenísima, Soger Buenísima, Soger No, nos queda una Habitación, ¿no? Sí Aquí, ahí va Si tienes tiempo de causar lesión Pero... ¿Eh? Que tío, así va a poder causar lesión Pero no le ha cruzado todavía Pero lo has cruzado ya Lo primero que he ido a hacer No te jade Gracias Smog Smog Venga, va Están cuatro Tó, 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 tó Así mató a alguien Tó, 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 tó A ver, aquí Venga Estos dos Están todos estos tontos aquí, ¿o qué? ¿Esto tú? Bueno, están haciendo los hitos ya estos dos Pues son yo creo que colegas también Aquí falta por cerrar, ¿eh? ¿Eh? Gracias, gracias Todo esto, todo esto Todo esto ¿Dónde? Pues donde ha cerrado al lado Y luego todo esto también falta Los atacantes están localizados Una bomba Arriba en la plana En las escaleras Pero en la otra parte ya Ya han entrado Y están hasta dentro casi Y nos matan a los dos, tío Sí, sí, que está justo Están matados a ti Y me ha disparado a mí Vale, ya se han cargado al termita Tiran una bomba Se pincha, vale Se pincha, se han pinchado, ¿eh, Frank? Pueden subir por las escaleras esas Por esas escaleras, pues, está ¿Y tú qué haces aquí abajo, tío? ¡Ostia! Pues qué haces aquí abajo Porque a lo que salga es contra uno Queda el último atacante No Creo que se la ha cargada este Está por aquí arriba Ten cuidado, ten cuidado Eh, eh, escalera, escalera, Frank, escalera Cambiando cargador Solo queda un agente de los defensores Ahí, ahí Buenísima, sí, señor Pues a estar donde disparar, ¿eh? Hola Hola Hostia, ¿eh? A estar donde disparar Marquitos ¿Qué tal? Venga, necesitamos a montaña aquí Venga, seguida Montaña y mira Por favor ¿Cómo vais? 3-0 ganamos Hostia A la orilla del lado Y vi que estamos todos los Coge otra presión de mosca No, tranquila, Ivana Aquí me cojo a esta A capitau Bueno, pues si están abajo No viene bien Tampoco te da mal toucher Bueno Tampoco te creas tú que soy Muy bueno Tirando los toucher El disco es simplemente a la bronca Como en touch ¿El qué? Están abajo Atención, el drone ha localizado una bomba Bueno, no jodas Y no la he encontrado yo Y dos ¿Se ha pasado por ahí? Super digo yo, se ha pasado delante mía Y no la he localizado No, tío No, tío Igual que ayer Ayer vi dos, tío Y por más que estaba yo ahí Y que no me detesta Como la bomba Me mató Bueno, chavales Esperemos que se ve bien esto Espérate, Miguel Espérate, espérate Que te veo venir Ya estoy abierto Sí, pero los dos no habráis Venga, dale Los dos, dale Ivana, quítate Al final te doy, tío Ivana, tú no eres Esa valkiria, tío ¿Dónde estás? Detrás de la bomba Es lesión En las escaleras Detrás de la bomba Está ahí guardadito Pedimos sin sosoma si quieres Ahora, ahora, ahora ¿Y el doc? Mírame, mírame mi drone Está por ahí A dos no lo veo Estaba ahí Joder, tío Estaba ahí Y se había salido Con ningún drone se ve Ahí está Ahí Qué buena Donde el contenedor no tenéis a nadie Me parece haber visto algo por ahí Sí, sí, está leesión ahí Eso estaba ahí Acá me está dando la vuelta Mira, mira, ahí, ahí está Qué buena Hostia, ten cuidado Está apirado La escalera, la escalera Dice puta Van a ir por el otro lado Ahí, ahí, ahí está Déjalo, déjalo, déjalo Me apoya, lo va a dejar A ver, acá, que me uno Muchachitos Regalos victorias, hombre Regalos victorias, hombre Bien, bien jugado Ahora llega Marco y perdemos 2-2 No juegas Verás cómo llega Marquito ZOMBI APOCALYPSE Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil